bueno después de una mojada una caminada no cae mal como quien dice después de una mojada un trago de café pero estamos lejos de las casas para ir a coger café así es mi linda gente después de que se vieran allí bañándonos pues ya vamos buscando el palo como la gallina a la estrella vamos buscando el palo la ale, mamaria, caballo, yo hay que ir a buscar el palo nosotras hay que buscar un palo vos no te querías mojar la cabeza yo me desespero por mi palo está caendo el pelo algo raro, dale la camina a la ale y a mi igual mire yo, mire mi mírame mi cabeza mírame la mía vos mi pelo seco, mi pelo se va a cruzar si ustedes se llaman remedio este es el huevo con sal la mía se me mira más esa dice la colilla pura pura color ratón no, tal vez es más cabezón así no, el pelo seco es diferente pero así mire, pura colita rata le mira si, ahí se le mira pelona por la cabeza te mira vos pelona es que ese huevo con sal vos norma sorda y un pelo un pelado pero quizás es el tipo de champú yo siento que si el champú es que está cortando el pelo creo era la mascarilla que me he hecho como me he hecho la mascarilla hay diferentes y no todas las pobladas te van a caer bien a vos hay diferentes es que no todas las pobladas te van a caer bien en el cabello hay cosas diferentes este es el huevo con sal y la voy a ir a buscar unos huevos ah si ya tengo huevos hay boladas que te botan el pelo si hay boladas que no con solo cambio de jabón que te hagas si te bota el pelo el jabón me he hecho en el pelo porque es muy engracoso imagínate que el jabón saca los sucios yo quiero conseguir el de aceitunas porque ese es el jabón de tunco el jabón de coche el jabón mira como es nunca lo he visto ese un jabón un jabón chelito un jabón negro hasta tujo el ingrato aquel día cuando iba yo corriendo por estos lados para que ustedes no me vieran que yo andaba por aquí yo solita pasé corriendo y dije a la falda llena ¿con quién andaba? no ese es otro trabajo que han echado allí ¿con quién andaba? con la falda dejó la amiga de falda este sombría la mía ya más el sol nos han dejado entonces ya voy a dejar trabadas las chimbombas los ojos pues ahí yo no quise renunciar por la falda porque allá estaba la norma corriendo en la cancha yo venía paseándome por aquí con un mi volado va y cuando yo la vi por allá salí corriendo y dejé la falda ahí dije yo me ve me miran me miran yo la había visto conocida y la niña Marisol se la había visto pues si y no me iba ah pues por eso que ya no quise andar aquel con vos ayer este con Toni ayer me habla mi no es floreado solo esta bicha japonesa de estar con paja ahí me habla mi prima y me dice te encontré en Tik Tok y yo bien contenta ah si que viste los videos le digo si me vi el ridículo que estas haciendo allí un acre uno tratando de crecer y su clase pero la gente tomémosle una foto no ya no haganle a ver no a vos te dijo una señora en Carajusa que tomara una foto con ella y vos no quisiste si y le pueden hacer cosas a uno pues si le pueden trabajar ya con maldad lo pidieron no es que es que acuérdese que que la maldad existe pues si y la belleza es única pues y la belleza es única pues no si es que es única la belleza es única y la belleza es única y la belleza es única te aprieta a vos no sale así ve es que la belleza es única así es que gracias a mi mi mamá le hagas mi Dios ay mi mamá le hagas mi Dios así como al soca no hay que no si dale para sacarle a uno el camino el camino y es que por allá estaba una muchacha lo viste como su cosa pero ahí estaba una muchacha que así ve así va las malas no amores Pero cuando veía hambre, le hacía a la mujer Ella sentía, sentía una presencia fuerte Pero cuando veía que estaban unas muchachas en la esquina, la mujer socava No es así para caminar, ni a ver si te salta No, y para esa otra va que... Puros culitos, pa, te va a caminar Ajá, hay mujeres que caminan así Así, pero se siente que se va a quebrar de aquí Siente que ya casi tienen la piedra en el lomo No, deja de estar criticando a la gente no va a caer rollo no no, madre usted se puede hacerlo a hacer el paso pues puede hacerlo ni jura, fue trancha ya dijo, la mía que es diga ni hija ni todos los medios de la película lo serio que le habré dicho, ni mi zanja juda una tarde me va a venir a pegar 10 carreras 6 pego yo, 6 subo pero me canso, no en la tarde, después que vengo a grabar me canso bastante yo así como me siento ahorita no le cuesta para que le salgan sangre usted salta de aquí ¿a qué le cuesta para que me la venga? la niña Marisa está morada, ¿me tiene? ¿yo? no y yo esta me quedo hinchada porque aquí anda con maldad la niña Marisa en la mente ahorita el agua me hizo daño no María, es toda chiquita, miren niña Marisa se te salió en el pelo, ¿por qué les eché agua acá el pabujo? yo me voy a ir a cambiar usted ha visto un video ¿verdad? que sale bailando así que la del hombre le agarra el pelo a la mujer y ya ¡ay! yo lo saco para atrás ya hemos visto ¿verdad? ella que ha llovido, mira está bien mojado ya está ya está ya está nosotros venimos cuando hay temporal o la norma aquí yo voy a decirle Ale aquí en la cancha está lloviendo ha sacado la manecilla a Marisa de la coca que debajo del agua lo hicimos sí, estaba bonito ¿se acuerdan? voy a rayar el video recortar pedazos mira Marisol y nos comieron el tiktok dale que así camina usted miren ¿cómo camino yo? hágale cómo camina yo no puedo andar confiándole a otra yo le hago como camino a la norma a él 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 no me sale a mí no me afecta a mí le quiero haber para después invitarles y la vejuca y la vejuca y la paloma La propia tía La propia tía ¿Y cuando baila que ella? ¿Qué? Es que es para bailar, si en verdad es para bailar. ¿Este traba? ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Ese paso es para presentarme Me presento Me presento Y siempre saco el pie Me presento Para bailar como baila ¿Qué? No, para bailar si me gana En el mismo puesto me mueve Pero ¿Cómo? Si he querido aprender Fíjense No sé, no guía yo ¿Y antes si podía bailar? No, 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 no A veces me pongo en el cuarto a bailar Pero si sube Y sirve de ejercicio No puedo bailar porque no puedo Pero yo lo que si quisiera aprender a bailar es bachata Bailen pues Dale pues Dale pues Dale 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 Dar Dale Dale ya pasó la norma, dale a vos yo bailo en tiktok en las casas dale 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 va por paloma va por paloma, va por paloma, va derecha paloma se hace bailo de canchongo paloma es que ha decidido bailar canchongo después de una bañadita mucho el bailecito va a ir despidiendo un río paloma paloma la norma se río, me escuchaba bien no no este es el perro de marip、 pero esta es el perro de marip, es para que lo besas ahora esta es el perro de marip, es para que lo beso este es el perro de marip, es para que lo besas no, no este es el perro este no es el perro sino que me diga que es el perro este es el perro por ahí que? hay porque paloma este va a gastar pues Vaya pues, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí sigue, voy yo. Vaya, nos vemos perfectos y ustedes ya quieren ir. Vale, dale. Vale, dale. Ella pide su croma y te la pide. Déjame decir con ella, se llama que pone venuda. ¿Vas a poner esta voz, Chabela? a ver que comentó viste el comentario ahí te dejalo ahí te dejalo la gente comenta muy criminal en la plataforma dale dale ah pues Peppa ahí te vas a estar como coste namaste también dale 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 ah pues no pero hay que haber tío Mincho y el que uno se menea igual que las cachiporras dale pues dale hombre saco vas a bailar como vos podes dale dale sangoloteate pues dale pues Peppa todas las normas van a bailar pues eh las cuatro estuvieran bailando ahí pues a los compas del el ella la remaja de ustedes ¿qué diablos quiere bailar? ¿quién le ha dicho a usted? distingue música esa es electrónica ahí se van a estar entonces en la noche lo alcanzas como está oscuro qué cosa bueno así lo vamos a ir despidiendo de esta serie pues esperando que usted se la pase y de lo mejor que Dios Todopoderoso lo siga bendiciendo y lo siga multiplicando en bendiciones gracias por estar viendo nuestros videos saludos para todos y para todas mi gente que Dios Todopoderoso me lo bendiga así lo vamos a ir despidiendo de esta serie mientras hay más saludos a todos